El dúo Barrios, Yambay Si Hacemos entonces Ñandeta Manteboí Vamos Ñandeta Manteboí Ya y cota hoy yo es que ve Si malo yemos y si va Ñandeta Manteboí Daja y Bacueboí La yo es que se haremos Ñva Si Ñandeta Manteboí La yo es que se haremos Ñandeta Manteboí La yo es que se haremos Ñandeta Manteboí Esta vieja iba a ser Pelle y nao yo es que güí Si Se univa Ambo Asante Llego Agua Que No Uda Pura Que Y Peamón Be Ñandeta Manteboí Si Ñandeta Manteboí La yo es que se haremos Ñandeta Manteboí Ñandeta Manteboí La yo es que se haremos Ñandeta Manteboí Dos Arriba Arriba Ñandeta Manteboí Edera Manteboí Peje enduce pura Eipe Se Yucata Se Bote Ayujula Te Gumbina Dios Diós Yucata Manteboí Yucata Manteboí La yo es que se haremos Yucata Manteboí Yucata Manteboí La yo es que se haremos Tocantado Manteboí Cora S Yucata Manteboí Guaigo tu estomboye, de acuabuja por aijupe, a nire coye por aijupe, ñander tamante boi.